¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues qué gusto saludarlos y creo que ya me confundí de calle, pero bueno, eso no es importante. Me da mucho gusto saludarles y el día de hoy quiero hablarles de un tema que es importante en nuestra fe y no es importante porque creamos, sino porque es importante que creamos de manera correcta. Mucha gente dice Dios es amor y ciertamente Dios es amor. Mucha gente dice es que Dios quiere cosas buenas para nosotros y ciertamente Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero no deberíamos estar tan preocupados por el qué es lo que Dios quiere para nosotros, sino el cómo lo quiere Dios para nosotros, porque de ahí se va a derivar la manera en la que tendremos que vivir y la manera en la que habremos de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que nosotros somos herederos, quiere decir que Dios quiere poner en nosotros lo que ya está hecho y cuando entendemos lo que ya está hecho estamos hablando desde la creación hasta el sacrificio de la cruz. Todo ya está hecho y luego después nos dice y nos eleva todavía y nos dice son coherederos junto con Cristo. Pero tenemos que entender el término de herederos y de coherederos de acuerdo a la cultura que Dios estableció en la tierra, porque el hecho de que Dios se haya establecido en la tierra por medio del pueblo judío o el pueblo israelita tiene un sentido de ser. Hay un proverbio emocionante que dice el hombre bueno dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese nada más, para que usted pueda ser heredero de acuerdo a la tradición judía tiene que cumplir 30 años. Los 30 años eran un símbolo de madurez. O sea, quiere decir nunca antes de los 30 años iba usted a heredar. A partir de los 30 años si era usted maduro iba a recibir la herencia de parte de sus padres. Y si usted tenía tres hijos la herencia se iba a dividir en cuatro y quiere decir que el primogénito iba a recibir doble. No porque fuera el primogénito y el favorito sino que el primogénito tenía la responsabilidad de mantener y cuidar a sus padres porque el padre iba a entregar el 100% de su negocio, de sus riquezas y todo a sus hijos los iba a heredar. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que tenía que hacer era asegurar la manera de vivir y como aseguraba la manera en la que iba a vivir lo iba a hacer solamente por medio de entregarle a uno de sus hijos, o sea sea el primogénito, una doble porción y a partir de ahí esa doble porción iba a asegurar su sustento. Entonces, cuando entendemos esto, cuando esto nos queda muy claro, nos damos cuenta que el que recibe como primogénito tiene la responsabilidad de seguir adelante con la labor que el padre empezó y además es responsable de honrar a sus padres porque los va a tener que mantener el resto de su vida. Piensa esto, si un padre se casa a los 20 y tiene hijos, a su primer hijo lo va a heredar a los 50 y vamos a suponer que viviéramos 100 años, pues la mitad de su vida iba a recibir honra por parte de su hijo. Cuando Dios nos llama, a todos nos llama como primogénitos, a ninguno de nosotros nos llama como segundos y a todos pretende darnos doble porción de bendición con la intención de que con todo lo que somos y con todo lo que tenemos le honremos. Esto quiere decir que nos hagamos cargo de su reino. El mejor de los ejemplos está cuando Jesús platica con Pedro y le dice Pedro me amas y le pregunta en tres ocasiones y después lo convierte en heredero y le dice encárgate de mis ovejas. Se le dijo ahí te van las ovejas, tienes que hacer que el reino crezca. Tienes que recibir el reino y mantenerlo en funcionamiento para que crezca. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que el objetivo de Dios es beneficiarlos, pero no solamente beneficiarnos dándonos algo, sino beneficiarnos dándonos una función y un objetivo en la vida. Así funciona el reino, de eso se trata el reino. Entonces, cada vez que Dios le bendiga a usted, cada vez que Dios me bendiga a mí, Dios tiene la, ahora sí que tiene la intención de darnos algo, pero a su vez también darnos la capacidad de multiplicarlo y hacerlo crecer, para que con lo que multipliquemos y con lo que crezcamos, le demos honra en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Verdad que ahora sí tiene mucho más sentido? Bueno, pues de esa manera funciona el reino. Y muchas veces es importante que no solamente leamos la Biblia, sino que tengamos el contexto histórico y cultural para que podamos entender muchas veces por qué dicen las cosas. Pero hay veces que queremos tener una relación emocional con Dios, cuando Dios quiere que tengamos una relación racional y espiritual, en donde nuestro entendimiento y nuestro espíritu nos lleven a crecer y nos lleven a esa dimensión de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que queridos amigos, se los dejo de tarea y si lo que están escuchando el día de hoy los anima a querer aprender más de Dios, los anima a leer su Biblia, bueno, pues escríbanme con todo gusto, yo les regalo una Biblia, ¿sí? Todo lo que tienen que hacer es mandarme 110 pesos, con los cuales con todo gusto yo les hago llegar esta Biblia a cualquier punto de la República. Esos 110 pesos son para cubrir la mensajería y si por alguna razón no tienes esos 110 pesos, házmelo saber, alguien ya está donando para que haya personas que no tienen con qué mandar los 110 pesos para la mensajería y que puedan recibir su Biblia completamente gratis y si me lo permites te estaré acompañando en el proceso de lectura de tu Biblia. Hasta luego, que Dios te siga bendiciendo.